Me hackearon mi canal de YouTube. Me hackearon mi canal con casi 5 millones de seguidores. Uno de los peores momentos de estrés que he pasado en mi vida. Creo que muchos de ustedes se dieron cuenta. Si hasta ahora estás encontrando esto, pues te lo voy a contar. Si ustedes ya siguen el contenido, les voy a contar. Y si es la primera vez que estás viendo este video, te voy a contar. Si todos ustedes, después de terminar esto, entran al canal y ponen a reproducir cualquier video y lo dejan reproducir así, lo pongan en mute, lo dejan reproducir hasta el final, eso nos puede ayudar a que el canal se reactive un poco y que YouTube nos ayude a que más gente muestre el video. También ayúdanos a darle like al video. Todos ustedes, todos los 2.000 que están aquí o los que nos vean después, todos, ti, 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 a darle like. Estamos enviando Steve de Vida, donde la transformación apenas comienza. Bienvenidos. Me hackearon mi canal de YouTube. Me hackearon mi canal con casi 5 millones de seguidores que he trabajado, construido, cuidado, consentido, hablado, hecho de todo para construir esta comunidad. Y todos saben que construir una comunidad dentro de YouTube no es fácil. Hay redes sociales en las que se puede crecer a veces un poquito más fácil, pero en YouTube no es tan fácil. Yo me encontraba el domingo viajando de donde vivo en Los Ángeles hacia Ciudad de México. Me perdonan si me oye entonces, porque tengo un poquito de tos. El vuelo estaba demorado. Primer estrés. Cinco horas de demora del vuelo. Bueno, no pasa absolutamente nada. De un momento a otro todo mi equipo, el equipo que trabaja tras bambalinas, que en este momento está atrás, no aquí, me dice, Carlos, tú me sacaste del sistema de Google. Y me escribe el otro. Carlos, tú me sacaste del sistema de Google. Y todos, tú me sacaste del sistema de Google. Y yo, no. Y me pongo a mirar yo y estaba por fuera. Quiero contarles que Google, parece que Google y YouTube, que YouTube pertenece a Google, tienen algún problema en su propia seguridad. No es que hayan descubierto mi clave, ni que hayan descubierto la clave de verificación de seguridad, porque normalmente todos los que hacemos esto tenemos una doble verificación, que normalmente se hace con tokens que cambian cada 15 segundos, como los que entregan en los bancos. Pues estos hackers, estas personas que se levantan todos los días a intentar hacer daño, robar cuentas, se metieron, se saltan todo este proceso, sacan al dueño de la cuenta, lo quitan, cambian el nombre de la cuenta, no borran los videos, pero lo que hacen es que los esconden y los dejan anulados, y ponen una publicidad donde le ponen a las personas un supuesto video de Elon Musk, con una publicidad de Tesla, donde Elon Musk promete que por cada cripto que le den, él les va a devolver dos o tres. ¿Para qué? Para generar un falso live, y esto va haciendo que mucha gente les termine dando clic, 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 y que les termine vendiendo y que les termine regalando parte de su contenido. Pues, ¿cómo les parece que esto hizo que obviamente todo lo que yo he hablado, aprendido, querido hacer sobre el estrés, pues ahí me dijeron, nos vamos a poner a prueba, sí, nos vamos a poner a prueba, vamos a medir de verdad de qué estás hecho. Yo no te quiero contar esto para contarte una historia de, ay, pobrecito, yo que me hackearon mi canal, pobrecito, no. Circunstancias como estas, esto hace parte de mi estrés, porque este es mi trabajo, porque este es el producto de siete años de trabajo, de aprender a grabar, de aprender a editar, de aprender a colorear, de aprender a trabajar con un editor, con el otro, con un productor, con el otro, de subir, de bajar, de viajar, de estudiar, de aprender diferentes herramientas. Esto ha sido el proceso de mi trabajo, pero esto podría ser el tuyo. Las circunstancias de la vida nos ponen a prueba. Esta circunstancia, desde que yo empecé a trabajar sobre mi mente, desde que yo empecé a trabajar sobre mis elecciones, sobre mis emociones, sobre mis creencias, yo creo que no había habido un momento de mi vida donde yo hubiera estado con tanta exposición al estrés como esta. De este canal de YouTube, que ustedes apoyan simplemente viendo los videos, que algunos de ustedes tienen la inmensa generosidad, por la cual siempre me sentiré grato, que nos dan un apoyo adicional para que todo el equipo del que somos como ocho o nueve personas, porque hay alguien que tiene que editar los videos, hay alguien que lo tiene que colorear, hay alguien que tiene que recibir, hay alguien que lo tiene que montar, hay alguien que tiene que hacer todo ese proceso, ocurre cuando ustedes ven los videos y cuando ustedes disfrutan el contenido que hacemos. Pero esto implica que si el canal está caído, pues toda esa comunicación, toda esa posibilidad se va a ir. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a entrar en pánico? ¿Voy a entrar en furia? ¿Voy a entrar en angustia? ¿Me voy a bloquear? ¿Qué hago? En el budismo hay un, digamos como un flujograma que a veces se puede utilizar y es el siguiente, piénsalo para cualquier problema de tu vida. Porque aquí vamos a hablar del mío, pero yo te quiero hablar de este problema en particular en mi vida del estrés para contarte cómo lo resuelvo para que tú puedas parar por un segundo después de todo esto y decir ¿será que yo cómo voy a manejar esta circunstancia en mi vida? Entonces te voy a contar. Yo tengo una situación, una circunstancia, lo que llamamos un problema. Ese problema, ¿la solución depende de mí? ¿Está en mi poder? ¿Hace parte de lo que yo puedo hacer al respecto? Sí. Ah, bueno, pues sí, sí, pues no te preocupes, resuélvelo. Tengo un problema. ¿La solución al problema depende de mí? No. Ah, bueno, pues entonces no te preocupes, no depende de ti. Dice, pero ¿cómo no me va a preocupar? No, tú te vas a ocupar de lo que tú de verdad sí puedes hacer. ¿Yo qué sí podía hacer? Me hackearon mi cuenta sin yo haber hecho nada que hubiera comprometido la seguridad ni de mi contraseña ni de absolutamente nada. ¿Qué sí puedo hacer? Trabajar con mi equipo que conocen de ciberseguridad, ponernos en control con el equipo de Google, con el equipo de YouTube y recuperarla. ¿Qué puedo hacer yo también sobre una circunstancia como estas? Entender cuál es el aprendizaje mayor que yo puedo tener a partir de esto. Uno puede decir, pero ¿cuál aprendizaje mayor? Sí. ¿Cuáles son las estrategias o cuáles son las cosas que yo tengo que aprender de todo esto? De pronto puedo aprender a reaccionar mejor, de pronto puedo aprender a tener una mejor comunidad con otros creadores de contenido con los cuales nos podemos apoyar. De pronto mi experiencia le sirva a Google, así como han hackeado otras cuentas con otros cuantos millones de seguidores a que ellos puedan mejorar su seguridad y no se habrían dado cuenta del problema que tenían si no hubiera sido otra vez mía. De pronto eso era así. Y yo solamente puedo trabajar sobre el respeto y sobre la aceptación para entender que eso es así. Entonces, ¿por qué te quiero compartir esto? Porque el estrés, recuerda que el estrés es algo, es una percepción de algo que no existe. Porque ese problema es solamente real para mí. O irreal, o yo lo puedo ignorar y decir, no, pues eso no pasa nada, no importa, solucionen ustedes y yo me voy y me avisen cuando se solucione. De pronto esa podría ser mi reacción. Pero el estrés ocurre de cuando yo tengo algo etéreo, algo que no existe, algo que es simplemente una integración de mis pensamientos, que hace parte solamente de la integración energética de mi cerebro, viene de mi creencia. Eso va a tener una manifestación ya cerebral. Va a hacer que en mi cerebro se fabriquen una serie de neurotransmisores, pero también en unas cantidades específicas que van a funcionar casi como en un código QR. Porque el estrés que me produce esta situación no era el mismo que tenía ayer cuando estaba viendo a mi selección jugar un partido de fútbol. Son dos estreses distintos, motivo por el cual casi que el QR de los neurotransmisores que se van a producir son diferentes. Ese estrés, esa producción de esos neurotransmisores van a desencadenar una respuesta en mi cuerpo. Me van a aumentar la adrenalina, me van a aumentar el cortisol, van a hacer que yo tenga tensión muscular aquí en la mandíbula, van a hacer que tenga tensión muscular en el cuello, van a hacer que aumente mi frecuencia cardíaca, que aumente mi presión arterial, va a hacer que de pronto me den ganas de moverme, de respirar más rápido, que me dé un poco de agitación, me puede dar mareo. Se me va a quitar el hambre. ¿Por qué? Porque cuando una persona está estresada, cuando alguien lo está persiguiendo un tigre, no está diciendo, ay, alguien tiene una manzanita, tiene alguien por acá. No, uno no está pensando en comer, uno está pensando en huir. Cuando uno tiene una circunstancia de estrés, se prenden todos los sistemas de alerta y de huida del cuerpo. Sea un estrés de algo que me viene persiguiendo, de verdad, o de algo que está solamente en mi mente por una situación que yo estoy fabricando. Pero la serie de respuestas que ocurren en mi mente, que ocurren a partir de mi mente y hacia mi cuerpo, son absolutamente reales. Pero quiero que dejemos el estrés mental aquí al ladito por un momento. Y es que quiero volverte a contar que hay otros dos tipos de estrés. Está absolutamente descrito aquí en mi libro, antiestrés. Yo puedo tener otros dos tipos de estrés, o el cocinado de todos. Yo puedo tener también estrés químico, de lo que me como, del alcohol que me bebo, de todos los químicos que me tomo, de los colorantes, de hoy no estoy grabando aquí con mi amigo Tony, porque en este momento estoy en un estudio en Monterrey, un estudio absolutamente fabuloso, que estábamos grabando unas cosas muy bonitas que pronto les voy a estar contando con Andrés Gaza, que está aquí, que tuvo la generosidad de invitarme. Pero los químicos, las cosas que metemos a nuestro cuerpo, estresan el cuerpo. O yo también puedo tener sobreentrenamiento, puedo tener falta de sueño, puedo tener exceso de trabajo. Y todo eso estresa el cuerpo. Yo puedo tener estrés mental, estrés químico o estrés físico. Si tengo una fractura, tengo estrés físico. Si tengo una infección, tengo estrés químico. Yo puedo tener un poquito de todo. Porque puedo tener una quemadura, con una fractura, con exceso de trabajo, con sobreentrenamiento, con exceso de químicos y además con exceso de estrés mental. Entonces, miren lo que yo estaba. Yo estaba en el aeropuerto, retrasado, con el vuelo de cinco horas, me hackeé en la cuenta, estaba en un horario en el que no había alcanzado a almorzar y lo que había de opciones para almorzar no eran buenas. Y sabía que cuando me montara el avión no iba a poder cenar porque las opciones que había dentro del avión tampoco eran buenas. Entonces, no había comida. Y tenía hambre. Cualquiera era, ah, pues usted habla del ayuno. Pues sí, yo hablo del ayuno, pero yo no quería estar ayunando en ese momento. Yo tenía hambre. Pero las opciones que había no eran buenas. Y tenía un estrés de la Madonna porque además tenía una situación que yo de verdad quería controlar porque yo, esto depende un montón de años de mi trabajo y yo no sabía si se iba a perder. Y lo único que yo podía hacer era parar y o me resigno, que la resignación es cuando yo tengo una situación y no la quiero aceptar o no trabajo sobre la resignación, sino trabajo sobre la aceptación de aceptar que esta circunstancia. O sea, después me metí, inmediatamente me metí a YouTube, no estaba mi canal y me meto a ver otras cuentas con 10 millones, 15 millones, 18 millones que también las hackearon exactamente igual que la mía. Acepto que así como ellos nos hackearon y que no fue culpa de ellos ni responsabilidad de ellos ni pudieron hacer nada, acepto que a mí me pudo pasar. Acepto que ya estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance. Acepto que ya estoy haciendo todo lo que tengo en mi poder. Que ya mi equipo está haciendo todo lo que pueda hacer. Y que simplemente hubo un punto en el que Google me dijo, gracias, ya sabemos que eres tú, ya sabemos que es tu cuenta, ahora, paciencia. Necesitamos revisar que no haya quedado ningún hueco, ninguna brechita, ninguna rendija, nada. Y como dicen en las entrevistas, no nos llames, nosotros te llamamos. Y mientras tanto, yo en México, en Ciudad de México, dando entrevistas, yendo de un lado para el otro, presentando el libro sobre el estrés, yendo a hablar con un montón de gente, mientras estaba con el estrés, uno de los momentos de estrés más grandes de mi vida, poniéndome a prueba. Diciéndome, sí, vamos a hacer un ejercicio de maestría. Bienvenido al ejercicio de maestría. Queridos amigos, uno quizá ve mucho esta frase, o ve esto en redes sociales, donde te dicen, lo importante no son las cosas, sino cómo reaccionas a las cosas. Y como que uno lo ve y uno dice, ay, sí, eso es así. No, eso de verdad es así. Sí, fíjate cómo a ninguno de nosotros nos enseñan desde niños a trabajar sobre nuestro sistema de creencias. Y creemos que lo que nosotros asumimos como verdad, lo que nosotros asumimos como mentira, lo que nos da rabia, lo que nos da alegría, que eso son las verdades. Creemos que mis señalamientos hacia afuera, que eso es lo único que yo puedo estar trabajando. ¿Por qué? Porque cómo no voy a estar estresado si esto es culpa de Google, si es que ahora le tengo que pagar a todo mi equipo, si es que esto me puede afectar, si es que esto me puede dañar mi trabajo, si es que esto... Y acuérdate que en la vida uno puede tener dos opciones, o ser víctima y contar un antecedente, o trabajar desde el liderazgo y contar una historia con el liderazgo para contarte qué fue lo que hice. Contarte qué fue lo que hice para solucionar el problema, pero también contarte qué fue lo que hice para poner mis pensamientos en orden, para dedicarle a esto la cantidad de tiempo en mi cabeza que lo requería, porque había otras cosas que requerían de mi atención, mi esposa, mis hijos, mis amigos, el trabajo que estaba haciendo, ir y compartir en México, en Ciudad de México, con las personas que iba a compartir, porque justamente yo estaba viajando a eso. Y hoy venía para la ciudad de Monterrey exactamente lo mismo, y solamente hasta anoche. Pasó todo el domingo, todo el lunes, y todo el martes, y hasta la medianoche, siendo hoy la una de la mañana, cuando ya por fin se liberó todo y todo volvió a control, y aquí estoy contigo. Contándote cómo nos cuesta, cómo nos cuesta entender que mi estrés es mío. Cómo me cuesta entender que si a mí me parece que mi jefe es insoportable, y que no me lo aguanto, y es que tiene un tono, y es que yo lo tengo, y no hago sino pensar en eso. Eso es tu creencia, o es mi creencia, y es mi forma de reaccionar, y es mi falta de aceptación, ante no entender que mi jefe tiene derecho a ser como él quiere ser, tiene derecho a reaccionar como él quiere, y yo lo puedo aceptar, así no me guste. Yo puedo decir, es que a mí, yo acepto que haya gente que quiera vivir, no sé, en Kuala Lumpur, pero a mí no me gusta Kuala Lumpur. Pero yo acepto que hay gente que le gusta vivir así. Yo acepto que hay gente que pueden ser patanes, gritones, que reaccionen de una manera, lo que sea. Pero lo único que cambia es mis creencias sobre lo que estoy viendo, mis creencias sobre lo que estoy oyendo, y mi forma de reaccionar al respecto. A veces, y lo voy a poner en ejemplo mío, yo lo veo mucho de gente donde mi contenido, mi forma de ser, mi forma de actuar, dicen, yo no me soporto a Jaramillo, y no me lo aguanto, y me parece desesperante. Y hay otra gente que le parece maravilloso, les encanta, les gusta mi forma de hablar, y es exactamente lo mismo. Pero solamente te quiero recordar una frase de mi maestro. Mi maestro decía, todo lo que no eres capaz de aceptar, o todo a quien no eres capaz de aceptar, solamente me muestra, o solo te muestra, una limitación mental tuya. ¿Por qué? Porque no estás teniendo la capacidad de aceptar y de respetar que hay una persona que con las herramientas que tiene, resuelve la vida de una manera diferente a la tuya. ¿No te gusta esa persona? No la mires. ¿Tienes derecho a que no te guste? Diga, a mí lo que hacen Jaramillo, no me gusta, pero no pierdo el control. Acepto que él es diferente, acepto que quiere hacer las cosas de una manera diferente, no me gusta, pero lo respeto. Respeto que puede pensar distinto a mí. Aristóteles decía, solo una mente preparada es capaz de aceptar un pensamiento diferente a si no esté de acuerdo. Y yo creo que eso hace parte de la maestría. Pero a la hora de vivir el estrés, como nos encanta estar señalando y poniendo los dedos y diciendo es que tú, es que tú, es que por tu culpa, es que por tu culpa, no, no, no. Manejar el estrés se nos ha convertido en algo muy difícil. La explosión de enfermedades mentales que hay hoy en día, la explosión de miedo, de angustia, de vivir en desespero, con ansiedad, con depresión, es algo desastroso. Y la solución no es fácil, porque además las causas son múltiples. Es un gran combinado de antecedentes, creencias, inflamación, neuroinflamación, eje intestino-cerebro alterado, o sea, un montón de cosas. Pero cuéntame quién nos educa desde nuestra infancia es sobre cómo gestionar y hacerme dueño de mis elecciones, cómo gestionar y hacerme dueño de mis creencias, cómo gestionar y hacerme dueño de mi manera de reaccionar ante lo que estoy viviendo. Hoy somos la generación, este momento de la vida, nunca habíamos estado con tanta posibilidad de estar conectados con el medio externo. Hoy ustedes me están viendo desde muchas partes del mundo, pero nunca habíamos estado tan desconectados de nosotros mismos. Nunca habíamos estado tan desconectados en nuestra alimentación, en nuestro sueño, en entender yo para qué como, cómo como, cómo lo gestiono, eso como para qué. Y en nuestras emociones, en vez de estarle echándole la culpa a todo lo que me ha pasado en el pasado, que es que eso fue culpa porque mi papá me dijo y porque mi mamá me dijo y porque mi hermano me dijo y porque mi abuela me dijo y porque todo el mundo, y entonces cargamos con una maleta así de grande de cosas que no queremos soltar y hoy tengo 30, 40, 50 y sigo echándole la culpa a todo lo que me ha pasado en mi pasado o entiendo que eso ya pasó y que solamente es presente en mi mente y que como ya pasó y es presente en mi mente para mi consciente y para mi inconsciente lo voy a dejar allá y voy a empezar a construir de ahora en adelante mi forma de reaccionar basada en las decisiones que hoy voy a tomar, en las decisiones en lo que voy a actuar y en lo que voy a ignorar, en lo que voy a hablar y en lo que voy a callar. Y aprender a controlar el estrés no es un camino de los siete pasos del éxito para que puedas controlar el estrés, no. Y no es algo fácil pero tampoco es un camino que no existe, tampoco es un camino que sea imposible. El estrés es como las olas del mar. Las olas del mar van a estar ahí, te metes al mar y te van a sacudir, te metes al mar y te van a revolcar, te metes al mar y te van a hacer tragar agua y se te va a meter el agua salada por las orejas, por las narices y vas a tragar o aprendes a surfear. Las olas van a seguir estando ahí pero cuando tú aprendes a surfear, aprendes a coger las olas y aprendes a volver un evento estresante, lo vuelves una práctica de entrenamiento, una práctica de maestría, una práctica de autoconocimiento, de autogestión con la cual cada día vas progresando y eso deja de ser un estresor y se convierte en algo que te lleva a algo mucho más grande que tú. esa es una de las cosas más bonitas de las que he encontrado aprendiendo a surfear que es de esas cosas que como dicen por ahí que me dio por aprender de viejo y estoy aprendiendo a surfear pero el surf me ha traído una gran maestría para mi vida. Yo quiero invitarte para que no nos demoremos mucho más yo quiero invitarte y quiero pedirte varias cosas. Quiero hacer un cierre pero por favor quédate aquí, quédate aquí, te quiero pedir dos cosas, quédate aquí conmigo. Lo primero que te quiero pedir es que después de esto pares por un momentico para por un momentico coge una hoja de papel y vas a coger con qué escribir y vas a apuntar todo, todo lo que tú pienses que te estrese, todo tu estrés mental, todo tu estrés físico y todo tu estrés químico. Todo el estrés químico que te esté extrayendo, el alcohol, el cereal del tigre, el cereal del tucán, la gaseosa que te tapa la felicidad, todo eso, cuestionate tú como para qué te lo estás comiendo si eso no le hace bien a tu cuerpo. Todo el estrés físico mira cómo vas a reducir esa carga física. Pero todo lo que te está estresando mentalmente, que te digas me estresa, mi vecino, el tráfico, la lluvia, arroba JL 1525 que no hace sino insultarme, fulanito, el otro que se burla de mí, todo eso, todo, 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 todo vas a coger y lo vas a escribir. Y vas a entender cómo tu ego se quiere defender todo el tiempo de eso, cómo tu ego lo quiere atacar, cómo te quieres, cómo quieres estar señalando a eso que supuestamente te estresa tanto. Pero vas a parar por un momento y vas a mirar todas esas circunstancias, cómo cambian el momento y cuáles son tus creencias al respecto. ¿Qué es lo que tanto me molesta de lo que me dice JL 1525 cada vez que me insulta? ¿Qué es lo que me molesta de verdad? ¿Qué es lo que me molesta tanto de la actitud de mi jefe? ¿Qué es lo que me molesta tanto de la actitud de mi vecino? Porque es que el que me molesta es a mí, a mí y es una creencia mía y es una actitud mía de la cual es mi problema. Y vas a escribir cómo también de esto si tuvieras algo que aprender cuál sería tu aprendizaje. Te voy a poner un ejemplo real. Yo un día hice un video donde fui impreciso sobre algo que dije la diabetes que se podía interpretar como A o como B. Si se interpretaba como A no había problema. El problema es que se interpretó todo como B y eso hizo que mucha gente se sintiera muy mal incluidos muchos colegas y yo tuve que asumir con responsabilidad que fui yo el que me puse en esa situación. Así tuviera rabia y tuviera ganas de decir es que esto es injusto porque yo no lo dije de esa manera. No, pero fui yo el que me puse en esa situación y tan fui yo el que me puse en esa situación que la gran mayoría de las personas que vieron el video pensaron eso. ¿Y yo tenía ganas de asumir que fui yo el que me puse en esa situación? No, yo tenía ganas de hacer pataleta y que viniera alguien a consentirme mi amor no te preocupes que tú lo hiciste todo bien y ellos son los que están todos mal. o puedo asumir mi vida con responsabilidad y mis resultados borrar el video tragarme mi rabia mi ira y mi ego aceptar que ellos estaban respondiendo respetar que ellos estaban respondiendo dado el resultado de lo que yo había creado y darme la posibilidad de aprender y de crecer a partir de eso que me estaba sucediendo y volver a hacer el video y asumir mis resultados con responsabilidad. Por eso cuando te digo que hagas la lista y mires tú qué tienes que aprender primero escribes lo que te molesta después escribes tus creencias sobre eso que tanto te molesta y después de escribir tus creencias escribes cuál es el aprendizaje de esas creencias para que tú las puedas gestionar y aprendas a estar liviano y a ser libre de tus creencias. Y antes de despedirme queridos amigos quiero enviarles un abrazo gigante y darles las gracias por estar aquí de nuevo porque decirles que estoy muy contento pero quiero pedirte un favor y es que después de este video simplemente busques el canal y le des reproducir a otro así no lo quieras ver porque en este tiempo las visualizaciones se afectaron bastante si todos ustedes que están aquí conectados que no sé cuánta gente conectada ¿alguien me puede decir cuánta gente conectada? 2.000 personas si todos ustedes después de terminar esto entran al canal y ponen a reproducir cualquier video y lo dejan reproducir así lo pongan en mute lo dejan reproducir hasta el final eso nos puede ayudar a que el canal se reactive un poco y que YouTube nos ayude a que más gente muestre el video también ayúdanos a darle like al video todos ustedes todos los 2.000 que están aquí o los que nos vean después todos a darle like y acuérdense también sobre todo este tema sobre todo este gran tema del estrés del cual vamos a estar haciendo mucho contenido por favor déjenos todos 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 sus comentarios todos digan pero es que no me lo responden te los vamos a responder coger cada comentario de cada video y responderlos todos es imposible me encantaría pero es imposible pero sabes que si hacemos leerlos todos anotarlos y de ahí creamos el contenido para llevarte a ti siempre las mejores soluciones para que juntos aprendamos a hacernos dueños de nuestra salud y como una situación tan difícil tan retadora de algo que me puso en absoluta maestría no tuve más remedio que decir ok usted dejar a mí yo escribió mucho de estas herramientas a utilizarlas compañero y aprender con esta situación a surfear te mando un abrazo grande por favor déjanos todos tus comentarios a todos los que están conectados y a todo el equipo que me está acompañando en este momento aquí en Monterrey a toda la gente de México gracias por todo el amor que siempre he recibido de ustedes y por supuesto a mi equipo que siempre me acompaña por esta transmisión y por ayudarme a haber recuperado mi cuenta desde lo más profundo de mi corazón gracias abrazo grande todos chao chao gracias chau